Yo vi de una careza morada, ando le combati un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una careza morada, ando le combati un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Me enguante Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina Pa' matar ese gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde La la ve La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde La la ve Luna Ayer tarde La la ve Luna Luna Luna, luna, luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Luna, 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 Gracias por ver el video